Gimnasia Artística y sus atletas participando de forma individual o por equipo, combinando fuerza, equilibrio y arte, nos ha dejado gratos recuerdos a través de la historia olímpica. Como olvidar a la rumana Nadia Comaneci, que obtuvo por primera vez en la historia la calificación perfecta. En Río 2016, 196 atletas, representando a 60 países, buscan subir al podio y dejar huella dentro de la gimnasia artística. Elementos. Orgullo por nuestra cultura. El informativo cultural de Jalisco, con la difusión del acontecer artístico de la ciudad. Elementos. Lunes a viernes, 11.30 de la mañana. C7 Noticias. 25.1 C7 Noticias. C7 Noticias. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañe en una emisión más de su programa Irreverentemente. Y ya lo sabe que aquí buscamos hablar a las masas. Pero las masas encefálicas. Y permítame decirle y presentar a mi amigo y colaborador de esta mesa, Daniel Emilio Pacheco, que sin duda alguna tendrá mucho que aportar el día de hoy, como siempre. Usted dígame, ¿qué quiere saber? Venga por ahí, mira. Esta noche es nuestra noche. Pero bueno. ¡Ay Dios! Para este tema que tú y yo dominamos completamente. A la perfección. Definitivamente. Pero hay que traer la voz. Pero hay que traer la voz de alguien que esté aprendiendo. Sí, invitamos a alguien que va comenzando en esto de la música y de la relación con gente del ámbito musical. Dijimos, pues, ¿qué te parece Sarkozyo? Bueno, va empezando, está joven, tiene futuro. Promete. Promete. Hay que ver, hay que ver. Entonces dijimos, bueno, a ver, señor Sarkozyo, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Qué bueno que aceptó venir a este programa. Sí, gracias, ya vi, ya vi, muchas gracias a ustedes. La verdad es que efectivamente lo prometido es deuda, si el que promete se acuerda. Ya salió. Un saludito. Un saludito, claro, a Karina, con mucho gusto y un beso. Bueno, pues aquí están mis compadres Los Lora con ustedes. Mamá, pon la grabadora, está saliendo el tri irreverentemente, mami. Pero me extraña, me extraña ver a estos chamacos aquí, porque me había dicho mi compadre que andaban en Brasil, ¿no? Sí, carácter. Regresamos, regresamos para... El último reporte. Cuando supimos que ibas a estar... El último reporte me dijeron que andaban en Brasil, en tanga. Eso sí, eso sí. Bueno, solo algunos, otros y nada. Sí, sí, sí. O sea, andaban en pelotas para ver al compadre. Bueno, en traje de rana. Sí, claro. Dijimos, es que no hay que castigar a las brasileñas. El frog suite. Claro. En traje de rana. Sí, pero como nos dijeron va a estar Alex Lora, pues... Sí, se invitamos a César. Se regresaron, ya lo invitamos a César. Se le dieron vestirse. Ya sabes. Y se vistieron. Dijimos, si no, César no va a tener quien lo lleve, no va a haber forma de que entre al foro. No va a haber chaca chaca, no va a haber chaca chaca. Yo dije... Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo dije, es que si van a estar en Brasil, pues nosotros aquí nos organizamos, hacemos la fiesta y no pasa nada, ¿no? Yo tengo una pregunta. A tus órdenes. ¿Qué cosa jamás le han preguntado a una entrevista? O les han preguntado. Porque tantos años, yo creo que les preguntaron todos. Lo que pasa es que no son entrevistas, son así como careos con la judicial cada vez. Así es Carina. Pero ya menos, ¿no? Así es Carina, ¿eh? Ya menos, ¿no? Ya así son unas... Si no, aquí mi domadora, que diga, ¿cómo son las que entrevistas? Sí, no, terrible. No, lo que pasa es que a veces cuando... Bueno, eso pasa cuando no es un buen entrevistador, yo creo. Claro. No, yo creo que cuando alguien tiene experiencia, lo convierte en una práctica, ¿no? En una conversación, en algo ameno. Porque si no, también si está del entrevistado así, ya va a ser que le pongan toques por todos lados para que confiese, ¿no? Tengo a ganar. Entonces, pero sí, o sea, todo depende del talento del entrevistador. Pues fíjese que acá no es talento. Lo que pasa es que como no sabemos, mejor platicamos. Ah, claro. Sí, más vale. Más vale. De todas maneras van a decir cosas de nosotros, o sea que... Eso sí. Eso sí. ¿No? ¿Qué nos importa? Pues ya dijimos. Mientras más digan, mejor. Eso sí. Sí. Ahora, al principio me imagino que les tiraban más o querían meterse más con Alex Lora, ¿no? Y ahora creo que ya... Bueno, al principio y al final y toda la vida, sí, ¿no? Pues ahora sí que... De todas maneras, y siempre diga lo que diga, siempre dicen, algo está, tiene algo subliminal ahí, está diciendo... No, ¿serio? Sí, claro, está la fecha. No, pero a veces también preguntan cosas como para, a ver, ¿qué dice, no? Que diga mal lo que hable mal de la gente. Aventan el anzuelo, a ver si cae y lo muerde. Entonces, vamos al baile. Claro. Es como estos muchachos, siempre me están aventando el anzuelo y yo... ¡Ay, me tiro para que me levante mi compadre! ¡Ay, sí! Ahora sí, mi compadre. ¡Cómo se levanta! ¡No muere solo! O sea, ustedes tienen a sus primas marca y marca ahí al teléfono. ¡Apoyando, apoyando, apoyando! ¡Apoyando! Yo tengo compadres. A ver. Y no son muchos. Ha habido tres veces que hemos tenido, hemos tenido tres veces competencias. Y en las tres has perdido, Cesarín. Baile, lotería y la mesa de hockey. Por cierto, está pendiente de regalarse. No, 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 es asunto mío. Está pendiente de regalarse. Puede tener usted una mesa oldie de recuerdo, ¿verdad? Retro, al paso que vamos. Al paso que vamos. El reto del baile ahí sigue, tranquilo. Ya te regalé unos, ya te regalé unos libros para que te instruyeras en el Bossa Nova que estás medio chafa. Por cierto, del baile que andaban diciendo de Brasil, no me gustó, no me gustó el estilo que utilizó el equipo de Brasil cuando jugó contra Alemania en el Mundial. ¿Cómo fue? Fue más o menos como el estilo que utilizó ahora el equipo de México para jugar contra el equipo de Chile en la Copa esta, pedorra de la Copa América. Ok, sí. Utilizaron un estilo como de baile. O sea, utilizaron la técnica de juego de la lambada. Pregúntame por qué. ¿Por qué? A ver, no, tú pregúntale. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero con más carácter. ¿Por qué aplicaron el baile de la lambada? Porque parecía que los estaban bailando, pero se los estaban cogiendo. ¿A ti te llevaron el baile? No. ¿Te gusta el fútbol? No, no. ¿No te gusta el fútbol? Casi no lo veo. No, bueno. No, 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 no. Oye, y cuéntame, de esta eres un compositor que siempre estás a la vanguardia con los temas sociales. Ah, claro, sí. Ahorita vamos a hacer un concierto acá el día 29 de septiembre, precisamente en el auditorio del mix. ¿Esa es la guitarra? Claro, sí es la guitarra de viaje. No, es una batería, nomás que tú le acuerdas. Para que vean cómo es. Explícale que es una batería. O sea, está muy bonita, está chiquita. Con esta lirita puedes viajar en el autobús, en la camioneta. Y traes tu bocinita y ya no. Y si nadie, no molestas a nadie, tú le estás tocando, le pones unos audifonitos y ahí estás inventando tus rolitas, ¿no? Como esa que inventamos ahora para este muchacho que se está promocionando, que dice, Donald Trump no nos quiere, dice que somos viciosos, dice que somos marihuanos, dice que somos drogadictos y violadores. ¡Ah, qué pinche Donald Trump! Pinche viejito amargado. ¡Pame que ya no se la jale! ¡Le jala mucho el cuello al ganso! Donald Trump. ¡Qué romántico! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que se veían llorando! ¡Casi se veían llorando! ¡Están abogando! ¡Están abogando los ojitos! ¡Casi se veían llorando! ¡Es que si dije, mira Jaime Sabines! ¡Ha sido de poético! ¡Salió! ¡Ah, no! ¡Es cierto! ¡Es cierto eso! Ah, porque has de saber que este jovenazo es experto, es una persona que está pegada a los libros. ¿Ah, sí? Todo el tiempo tiene ahí ese conocimiento. Y el otro jovenazo, pues además de bailar y retar al baile, pues le gusta la cultura y le gustan las anécdotas, es historiador. ¿Ah, sí? De la honorable... No, soy miembro de la Benemérita. Benemérita. Pero también es honorable, ¿no? También es honorable. Es honorable también. Sí, claro. La Benemérita, sí. ¿Alguno que otro? Bueno, a veces chafea. A veces chafea. Pero hablando de libros, pues yo conseguí el más reciente de producciones Lora. Este sí ya es tuyo. Este sí ya... Es el libro del 47 aniversario del triple, se llama Que vive el rock and roll. Y eso fue para festejar 47 años ininterrumpidos de rock and rollar. Y fue el primer libro, ahora ya hay otros libros que tienen esa característica, pero este fue el primer libro que salió con Realidad Aumentada, ¿verdad? O sea... Ah... En donde dice Realidad Aumentada, R.A., en el separador te dice cómo bajar la aplicación y en todas las páginas donde tiene R.A. puedes ver videos, ahí tiene otras anécdotas, te cuento... Sí, ahorita lo vamos a revisar más a fondo porque tuviste otros. Sí, de hecho salió antes el de Lora, Vida y Rock and Roll. Ahora, ¿esos libros se te ocurre a ti o hay alguien que dice... Bueno, mi domadora es la que hace todo, yo nada más doy de gris y digo babosadas, ¿no? Es así, licenciada. No, pues se nos ocurren a los dos juntos. Siempre la domadora han dado de pelirroja, se ve usted muy guapa y de ojo verde. Ah, sí, muchas gracias. Sí, tengo muchas gracias. ¿Siempre ha sido de pelo rojo? Sí. ¿Siempre? No, casi, bueno, casi hace como que unos, bueno, son muchos años, 20, 30. Y de ojo verde también, ¿verdad? De ojo verde, sí. No, porque yo recuerdo y es la imagen muy tradicional, ¿no? Sí, ya es mi imagen, ya no puedo cambiar. No soy de las que un día cambia de look y el otro, esta es mi personalidad. Y Alex es creo que lo más corto que lo ha traído el pelo, ¿no? Porque regularmente es más largo. No, es que tú no sabes de historia o qué. Llegó a pelarse como militar. Claro. Ah, pero eso ya fue. Ah, sí, pues como dice la roja. Eso dice la canción. A ver, ¿cómo que dice la canción? Cuando era niño mi jefa me dijo, quiero sentirme orgullosa de mi hijo. Quiero que seas arquitecto o doctor. O quizá llegues a gobernador, mi mente dijo que no. No, mi cuerpo dijo que no. Mi sangre dijo que no. Y aquí me tienes en el rock and roll. Cuando en la escuela comencé a chaquetear, mi jefe me mandó llamar. Quería pelarme como militar y ponerme a trabajar. Mi mente dijo que no. Mi cuerpo dijo que no. Mi sangre dijo que no. Y aquí me tienes en irreverente. Eso, muy bien. Tenemos. Ahorita vemos esto. Cuando nos matrimoniamos hace 35 años. A ver, ahí. Ahí lo tenemos, ¿no? Sí, ya. Ok. Nos vamos a esta foto y vamos a regresar en un momento. Recuerde que estamos en irreverentemente y tenemos redes sociales. Irreverentemente en la página de Facebook. Nuestro número de WhatsApp. Y volvemos con ustedes en un momento. En menos que canta un gallo tartanudo. La feijoada es uno de los platillos típicos que todo visitante a río no puede dejar de probar durante estos Juegos Olímpicos. Su ingrediente básico son los frijoles negros con carne de puerco. Suele espolvorearse con una mezcla de harina de mandioca, revuelta con un poco de huevo y longaniza. La feijoada se acompaña de arroz blanco y naranjas. La Secretaría de Cultura de Jalisco invita a músicos y compositores de todo el país a participar con su obra inédita por el Premio Nacional de Composición Orquestal 2016. Consulta la convocatoria completa en cultura.jalisco.gov.mx. Tienes hasta el 25 de agosto. Gobierno de Jalisco. El Escuadrón Acrobático realiza un homenaje a uno de los grandes de la música popular mexicana, Pedro Infante. Acompáñanos a Plaza de la Liberación este 16 de agosto a las 6.30 de la tarde. Cultura Jalisco te invita al 15º Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional. No estoy sola. Mi aliento es tu aliento. Tus pasos son mis pasos. Y cuando me caigo, estás ahí para levantarme. Y juntos cambiamos el mundo. Vamos a robar la música. Irreverentemente, aquí con usted, disfrutando la compañía de los compadres Lora. Ah, gracias. Disculpa, ¿no? Disculpa. Gracias. Pero además, fíjese, ya se aprendió la rolita. Esa es pirata. A ver, Alvarito. Oye, ¿y estudiaste música? Sí, pero nunca aprendí. No. Sí. No, lo que pasa es que realmente cuando la música te gusta, pues siempre estás tratando de cada vez tocar menos feo, ¿no? Entonces, ahorita, pues ya después de 47, ya casi 48 años de rock and rollar, pues ya más o menos agarro la onda. ¿La crítica que haces o la crítica social la tomas como un compromiso de vida? Pues no, realmente. Lo que pasa es que la raza me dice, oye, inventa la rola de los impuestos, inventa la rola de Donald Trump, inventa la rola del Chapo Agujero. ¿Esta es nueva? Ah, claro. A ver, una primera. Es el Chapo. Chapo. ¿Quién te hizo ese agujero? Chapo. ¿Quién te hizo ese hoyo? Fueron los custodios o la autoridad o los rateros del gobierno. Nadie sabe, nadie supo, pero todos estaban de acuerdo de ese Chapo Agujero. Y dice otras cosas, lo que pasa es que no las puedo decir porque mi mamá está grabando ahorita irreverentemente. Eso sí. Y sería una ofensa para sus castos oídos oír esas barbaridades. Oye, compadre, y ahora que viste las Olimpiadas, viste que portaron la antorcha olímpica, ¿no sentiste nostalgia de cuando en el 2012 tú fuiste protagonista de ese movimiento tan importante? De hecho, no supe ahora quiénes fueron los que portaron la antorcha olímpica de acá de México. Porque aquella vez fue la actriz, fue el astronauta, Gerardo Torral, el futbolista, y yo, los que la portamos. De hecho, tenemos aquí un poquito de ese momento histórico que ahí estás, mira. Ahí andábamos, ahí andábamos. Estaba como chispeando. Hoy la raza fue feliz, empezó a juntar banda y México, México, y traían la bandera de México, ¿no? ¿Y gritaban en inglés o en español? No, pues en español, y la banda les decía... ¿Están mexicanos? Sí, muchos mexicanos, ¿no? Sí, salió raza de ahí, de la nada, empezó a gritar... ¿Cuántos kilómetros fueron, o metros? ¿Cómo se destruyó eso? Realmente, 600 metros. Eran los tramos, ahí ya le pasas a la estafeta. Bueno, era un tramo de 300 y luego otro que iba a correr otro valedor, pero me dijeron, oye, fíjate que el otro valedor no va a poder venir porque está enfermo, no sé qué, y yo, si quieres me la llevo, los otros, es más, si quieres me la llevo hasta el estadio. Sí, claro, pues sí. Ahora confiando. Sí, qué más que digan. No, pues sí, otra vez. Momento histórico, ¿no? Sí. La sensación. Se quedó programado 300 metros y dijo, no, se me va a hacer como agua, y le cayó así del cielo 300 más, y fue disfrutarlo realmente, ¿no? La percha, vieron que había corredor. Con razón, no invitaron a César, pero sí corres. O sea, sí te habías preparado corriendo o por lo regular. Bueno, lo que pasa es que siempre te he tenido buena condición, gracias a Dios, me habían dos tocadas de cuatro horas. Sí, ¿no? Exacto. O sea, estaban los coheteros ahí con el torito, esperando a apantallar a la gente, y todos volteando hacia ti. No, pues se pasaban el torito, se lo ponían. Sí, yo no quiero el torito, mira. Mira, la raza, y luego unos estaban trepados en la fuente, no sé si es, digo, en la estatua, no sé si es la de Lázaro Cárdenas o alguien, estaban ahí arriba quemándole las patitas al diablo. No, bueno. Estaban contentos, ahí estoy yo con máscara, porque cuando empiezan a tocar a hacerlo con máscara, y ya después me la quito, y la raza pues estaba tranquila ahí, como que agarraba en Londo, pero... Y ahí al fondo el torito. Allá está el torito, míralos. Pobre torito, no lo pelaban. No, pues... Cuando empieza, mira, ahí cuando se empieza la música es cuando... No, pues el torito también... Oye, además quedó con la tierra en llamas. ¿Qué más llamas y qué más tierra que ese? Rock and roll, veloz. Ah, vamos felices en la vida. ¿Cómo vamos a estar este 29 de septiembre en el Auditorio Télmix? Así es. Que a eso vienes también a contarnos de tu próximo concierto aquí en Guadalajara, ¿no? Primero, vamos a ser felices aquí mi domadora, es la que sabe. ¿Cómo va a estar la jugada, licenciada, por favor? Bueno, pues el 29 de septiembre. Padrísimo, porque el tri nunca ha pisado ese escenario. Algo muy padre, o sea, en esta larga historia del rock and roll y del tri visitar Guadalajara y rock and rollar, pues es uno de los escenarios que hace falta, ¿no? Porque es para todo público, ¿no? Que es algo muy padre, porque así como va la banda a echar relajo y hacer slam y así, hay gente que también quiere estar sentadita, llevar a los niños y todo. Y es pues totalmente familiar ir a rock and rollar con el tri. Y el tri ya con más de cuatro generaciones y media de ir heredando el gusto por la música, por su música. Una nueva generación de trisoleros nos contenta. A los hijos, ¿no? Entonces, pues el 29 vamos a estar a cargo canroleando, vamos a tener invitados también. Si quieren ser felices como cuando están irreverentemente, vayan a recordarme a mi jefecita que está grabando el auditorio Telmex este 29 de septiembre. Si no, se pueden quedar en su casa jalándole el cuello al ganso. Pero eso no les va a dar la misma satisfacción, porque eso es muy rápido. Y esto va a durar, sí, va a durar como dos horas. Bueno, el tri toca dos horas, dos horas y media más o menos, según como esté la banda, ¿no? Pero aparte va a estar Sheila, van a estar los rostros ocultos, va a ser una súper tocada. O sea, el tri, el tri, el tri son dos horas, dos horas y media. Ahora, yo creo que como unas tres horas y media, cuatro, puede ser. Según como esté la raza, claro. Es que son 48 discos, o sea, imagínate. Vamos a estrenar algunas rolas ahí. Vamos a tratar de abarcar lo más posible de la discografía del tri, que son 48 discos con rolas como Pobre Soñado. Un disco, el más reciente, esperemos que no sea el último. Exacto, exacto, es correcto. El más reciente, el tri sinfónico 3, del cual tenemos ahí un videíto que quiero que recordemos cómo suena el trícola sinfónica en un ejercicio que se hizo anteriormente. ¡Wow! ¡Mamá, pon la grabadora! ¡Mamá, pon la grabadora! Unos van muy serios, otros van sonriendo y otros van corriendo como queriendo escapar. Y el vacío que se siente cuando tú no estás, ¿se la saben? Más prendido que el sol, más oscuro que la negra noche. Más profundo que el mar, más absurdo que la realidad. Más ardiente que el fuego infernal, más inmenso que la eternidad. Así es el vacío que se siente cuando tú no estás. La gente pasa sin voltear a ver. Este es el sinfónico 1, pero ahora está el sinfónico 3, que fue grabado en la ciudad de Puebla. En estudio de grabación fue el sinfónico 2. Y este es el sinfónico 3 con la fila armónica de la ciudad de Puebla. Yo soy de allá, de la Bella República de los Borrachitos y los Camotes. Y es con la orquesta 5 de Mayo, dentro del marco del Festival del 5 de Mayo. Y no solamente viene la tocada en el disco, viene un DVD que trae algunas de las rolas, pero aparte trae otras rolas de otros eventos, trae de cuando nos matrimoniamos. El año pasado fue el 35 aniversario de bodas. Y mi compadre Zeppelin fue el que amenizó la fiesta. Y ahí vienen escenas en el DVD. Cuando la novia avienta el ramo y de cuando la tocada. Y estuvo Michael Jackson y estuvo la pájara Peggy. ¿También te disfrazas? ¿Mire usted? ¿También se disfraza? ¡Mira! Cuando lo vean ahí se la van a curar. Entonces eso viene ahí. El sinfónico, el primero, es el blanco, ¿verdad? Cuando fue el 30 aniversario. El número 2, ¿cómo era la portada? Fue un par de años después. Es el que estoy en la portada afinando un chelo. Ah, ok, ok, ok. Ya me quedo claro. Ese fue grabado en estudio. Y este es otro en concierto. En la explanada del Zócalo de Puebla. Entonces fue cualquier cantidad de raza. Que en sí es lo más impresionante de Alex Lora, ¿no? Cantar con el público, meterse a Santa Marta, llegar al sinfónico y con toda la gente mentar madres. Así en a gusto, en confianza, vamos. Así ellos se desahogan y se olvidan de sus broncas. Se sienten libres y son felices. Para eso es la música popular. Bueno, toda la música en general. Para que la gente se olvide de sus broncas y se sienta libre. No, pero además algo que vale la pena decir es que estás contribuyendo a la crónica también. Sí. Porque a través de las canciones se puede entender un momento histórico de este México. Claro. Y eso es complicado, ¿eh? Sí. A través de los discos del Tri, así puedes ver, desde el 68 hasta el actual, hasta ahorita. Y todo lo que ha sucedido político y socialmente, ahí está, ¿no? Solo que comentábamos con mi compadre hace un momento, los personajes van cambiando, ¿no? Se van adaptando según la situación que se está viviendo. Por ejemplo, cuando inventamos la rola de nuestros impuestos, se están trabajando en el disco de Es lo Mejor. Era Díaz Ordaz. Decía la familia de Chéverría a un gran viaje se piró. Doña Esther y su marido se fueron a dar un rol. Y es que nuestros impuestos están trabajando. Así decía, así dice en el disco original, ¿va? Ajá. Y ha ido cambiando cada seis años, va cambiando, ¿no? Ahora dice, la familia Peña Nieto vive en una gran mansión. La gaviota y su galán tienen un casero. Y es que nuestros impuestos están trabajando. Es que nuestros impuestos están trabajando. Y cada día hay que pagar más. Se van adaptando las situaciones. Y nosotros nos tenemos que adaptar a un corte. Entonces, vamos a regresar el momento. No, me cambien porque regresamos. En menos que canta un gallo tartamudo. Uno de los momentos más emotivos en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos es, sin lugar a dudas, el momento en el que se enciende el pebetero. En la Olimpiada de Barcelona 1992, el encendido lo realizó el arquero Antonio Rebollo, quien lanzó una flecha encendida directo al pebetero, lo que causó gran emoción entre los espectadores. A 22 años de este acontecimiento, la polémica continúa, ya que aunque la flecha nunca entró en el pebetero, se dice que el pasar por encima del mismo fue suficiente para encender la llama olímpica. Antes nadie era tratado como inocente. La mayoría de los presuntos delincuentes eran enviados a prisión mientras se llevaba a cabo su proceso penal. Ahora, con el nuevo sistema de justicia penal, eres inocente hasta que se te demuestre lo contrario. Si quieres saber más, te invitamos a que nos visites en www.gov.mx-justiciapenal. Es lo justo. Secretaría de Gobernación No estoy sola. Mi aliento es tu aliento. Tus pasos son mis pasos. Y cuando me caigo, estás ahí para levantarme. Y juntos cambiamos el mundo. ¡Crescamos juntos! ¡Afilia te llegas! ¡A popan! ¡Entérese! ¿Puedo verme de un periódico, por favor? Claro que sí, señorita. Aquí lo tiene. Afílate o actualízate en el padrón de contribuyentes. De julio a noviembre, un asesor te visitará. Todos los servicios son gratuitos. ¡Corra y aproveche los beneficios! Como Seguro Social, apoyo para su negocio, vivienda, entre otras cosas. Programa Crescamos Juntos. Afíliate. SAT. Gobierno de Jalisco. Pues ya de regreso aquí con los Lora, que están echando de gritos, dice Alex, ¿no? Y... Y guitarrazo. Eso es, guitarra o bajo, ¿qué es mejor para ti? Bueno, lo que pasa es que yo toqué el bajo mucho tiempo porque no había quien lo tocara. Ah, sí. Como yo empecé a cantar porque no había quien cantara, ¿verdad? Pero normalmente yo tocaba la guitarra, sí. O sea, hubo un tiempo que toqué el bajo porque no había quien lo tocara. Fíjate que mi hijo se dio cuenta que tienes un bajo y una guitarra igual, ¿verdad? Sí. De hecho, antes tenía otro que era... Sí, una manita. Bajo y guitarra. Ajá. O sea, el bajo es sí y la guitarra sí. Ah, ok. Entonces tocaba el bajo. ¿Era un doble? Sí. Este, porque es la de traveling, pero normalmente aquí como en esta... Oye, y hablando de bajo... La que avienta lechita para los chamacos. Ah, ok. Nada más que ahorita ya se la desayunaron. Ah, exacto. Digo, se la cenaron. Oye, me gustó muchísimo esa fotografía que vi... No maltrates mi libro, pues. No, esa fotografía que vi con Ronnie Webb. Ah, claro. Y con la guitarra que estás hablando. Ahí está la foto. Estaba muy contento mi valedora aventando lechita como niño chiquito ahí con el este. Hicimos un documental que están haciendo ellos para lo que es su gira que hicieron ahora en América Latina que terminó en Las Vegas, la última tocada. Fueron a Cuba también y luego fueron a Las Vegas. Y me invitaron a hacer con ellos el documental que va a salir en el DVD, me imagino, con su disco y el DVD de la gira que hicieron en Latinoamérica. ¿De los Rolling Stones? Sí, entonces fui y estuvimos ahí cotorreando y estuve cotorreando con Ronnie. Estaba muy feliz de la vida aventando lechita con la guitarrita porque pues ahora sí que como niño chiquito. Aventando lechita con la de Lora. Aventando lechita con la guitarrita. Con la piña de Lora. Con la piña de Lora, así la batizaron. Oye, hay de pingas a pingas, ¿te acuerdas de la pinga de mono? Ah, sí. Esa es peruana. Exacto. Así le preguntaron a un valero. Es un chile peruano. Sí. Fíjate que yo les platicaba aquí a las muchachos. A las muchachos. ¿Qué pasó? A las muchachos. Yo la veo en Guadalajara, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya ganó? Ah, no. Es del Atlas. Ah, ya ganó. Porque el Guadalajara se parece mucho al Barcelona. ¿Ah, sí? Últimamente, ¿no has visto que se parece mucho? Porque el Barcelona tiene Messi. Y el Guadalajara tiene Messi medios en la noche. Ah, bueno, eso sí. No se parecen mucho, pero ¿qué me decías del...? Ya se me olvidó. ¿Te acuerdas cuando platicábamos de corriditos? De las muchachas. De las muchachas. No, sobre las aficiones que tienes que son muy, muy particulares y que a mí me divierten y a toda tu gente cuando estás en un avión y que tengas el periódico y a la fotografía les pones los diálogos, como los cuentitos, ¿te acuerdas? Les pone diálogos y eso es algo que te entretiene mucho, ¿no? Y se pasa el tiempo de volada. Exactamente. Aunque ahora ya con la guitarrita, pues mejor estoy tocando la guitarrita y también, de todas maneras, le pongo dos, tres babosadas. ¿Cuánto tiempo tienes ya usando esa guitarrita para viajar? Como unos dos años, ¿no? Ah, entonces es poco. Anteriormente que era acústica. Ella la bautizó como la rabiosita. ¿Ah, sí? Sí, porque ya en tocada le subes el tono de... O sea que sí la puedes agarrar en un concierto y viene. Toco con ella. Es que tiene la medida reglamentaria y todo. Toco con ella, sí. Es una lira, de verdad. Órale. O sea, lo importante es esto. Sí, aquí está con la afinidad. Tamaño normal, lo que es pequeños, los accesorios. Pero esta es la que se usa de... Primero toco la de la manita y ya después me aviento tres rolas con la... Eso. Oye, ¿y el libro quién lo escribió? Mi domadora y yo nos tardamos como dos años en redactarlo porque tiene algunas anécdotas. Y tiene anécdotas, tiene fotos, fotos muy bien logradas y nada comerciales. No, solo así que... Es del álbum de los recuerdos, ¿no? Desde que empieza, ahí te das cuenta de la realidad aumentada, mira, porque aquí en esta foto que viene al principio, se aprecia realmente en la foto del autor a los dos años de edad, ahí se ve la realidad aumentada. La realidad aumentada. Y pues sí. Ahí está la realidad aumentada de Alice. Muy bien. Ahora, la idea, ¿qué es lo que hace que te decidas a decir, bueno, voy a armar un libro diferente, algo más anecdótico, más croniquita? Bueno, pues siempre es algo importante sacar algo diferente, ¿no? O sea, para la gente, que no sea lo clásico. A la gente a veces no le gusta mucho leer, ¿no? Entonces le gusta ver fotos, le gusta algo rápido, ¿no? Más de fuerte, sí. Y ver fotos de Alex de chiquito, haciendo su primera comunión, bueno, sus primeras jugando fútbol, todas esas cosas, pues le atrae mucho a la gente ver una parte de Alex que no conoce, no parte de su vida. Y es algo que hay que dar y compartirle al público, porque son seguidores de muchos años y... No, la banda lo disfruta, pues, mira, estamos con Toncho. Aquí está Toncho Pilatos. Toncho Pilatos, exacto. De aquí de Guadalajara. Exacto, acá. ¿Qué tal? Y el maestro Rodrigo González. Rodrigo González. Ahí en la curva. El papá de Amandititita. Exactamente. Sí, te llegaron a encarcelar por andar con ellos. Ahí andábamos cantando, cantando unas rolas en el tapanco de la curva, precisamente el maestro y yo, mira, ahí trae otras fotos. Con Rodrigo. Rodrigo y... ¿Te han encarcelado por tus conciertos en algún momento? No. ¿No? No, bueno, me han... ¿O han sufrido censura? Sí, me han censurado, porque no, pues, ¿cómo cantas esa rola? Igual que es esa en el programa, nos censura. Que nos censuran, nos dicen, no, no puedes preguntar esto y no puedes hablar. Sí, claro. De hecho, aquí está la encuerada de Avándaro. A ver. ¡Ay, mira! Ah, ¿cómo no? Ah. ¿Qué? Sí, es cierto, aquí viene. Sí, claro. Es que son cosas que se quedan así como tabús, como que, ah, ¿saben? Sí, sí, te ocurrió. Sí, te ocurrió, pero ahí está. ¿Tocaste la de Avándaro? En el festival de Avándaro, ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos, ahí nos flechamos. Muy bien. Sí. Señor César, ¿ya vamos a sacar la foto o todavía no? ¿Cuál de todas? La foto que siempre ponemos cuando estamos con los invitados. Ah, perdón, perdón. Digo así como aquí nos tienes. Sí, perdón. Ah, mira. Es cuando estábamos con la... Esa es la foto. Cuando estaba Ronnie aventándole chita como niño chiquito. Con la manita le hicieron. No, 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 porque hay que pedir permiso porque luego no censura a don César. Ah, ¿qué pasó? Ahí nomás. Está para reír. Eso es todo. Es Selena y sus dinos. Oye, pero fíjate que yo andaba por ahí en Rusia hace algunos años y me enojé mucho porque vi una camiseta, me acordé de ti y dije, ¿sabes qué? Se están pirateando a mi compadre. Dije, no es posible. Más de lo que ya... Más. Así como el frisbee que te regalé hace rato. Más. Entonces dije, no, eso voy a comprar esa camisa y se la voy a llevar porque no es posible que se te estén pirateando, mira. Guau. Bueno, pero ese es así como suicida. ¿Sí? Sí, porque ese es así como suicida de que yo me la como. Y el tri es así, o sea... Uno ofrece. Sí, o sea... Bueno, yo te la traje por si un día quieres salir con ella a la playa. Ah, qué padre. Lenin. Irreverente. Qué chido. Lo estaba fusilando. ¿Sí es irreverente o no? La batiseñal. Ah. Sí es irreverente, pero muy suicida. Porque doble y patraco es mejor. Sí, es mejor. Bueno, ese es mi punto de vista. Bueno, sugerencia te la puedes poner al revés. Ah, bueno, también, y así ya ves la perspectiva. No, pero entonces me vería muy puñalote, porque de este lado, sí, sí, me vería muy así como que no. Ah, no, pues está bien. Sí. Sí, está chido. Creí que era como una mariposita. Ahora, ¿siempre de playera negra, siempre de negro? Pues no, lo que pasa es que ahorita traigo la virgenchita, pero normalmente... No, pero por lo general las playeras rock and rolleras sí son negras, las del tri, el... Para el concierto. Para el concierto, sí, y los colores del tri son como la bandera de la huelga, rojo y negro. Como el Atlas. Exactamente. Ah, pues mira, aquí está, aquí está el rojo y negro. Aquí está, rojo y negro. Siempre es el rojo. Como el Atlas. Sí. Estábamos cumpliendo 100 años. ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Estamos, señores! ¡No, sí, 100 años! Bueno, espérate, de aquí para allá. ¡Dios, que le falta! ¡Ya están todavía! Rojo y negro de aquí para acá. Y de aquí para allá, lo que ustedes quieran. Mira, no es cierto, ellos saben la haría escribir. A ver, amigo. O sea. Y de escribir, ¿a qué hora se escriben las canciones? Bueno, lo que pasa es que en el rol, la raza me pide que haga rolas y yo también siempre estoy inventando rolas. ¿Ah, sí? O sea, no hay una hora. Sí, no. Donde llega, llega. ¿No está la hora del hora? Bueno, la hora del hora es el programa que teníamos de la radio allá en Los Ángeles y duró mucho tiempo hasta que la estación cambió de giro y se acabó. Luego siguió en internet también. Después siguió en internet y la hora del hora, pues, es un programa. La vamos a continuar después. La vamos a continuar. Pero bueno, Alex en cualquier momento está todo el tiempo con su guitarra. Claro, inventando rolas. En la casa tiene una guitarra, se entra al baño, se entra a... Claro, cuando estoy en el baño es cuando más me inspiro. Sí, es, es. No, pero ya escribes... O sea, de jalar el cuello al ganso a tocar la guitarra, pues mejor toco la guitarra. Claro. Oye, les platicaba aquí, los muchachos la otra vez, de que en una ocasión, estabas, pues, en el sanitario y de repente llegó el autógrafo por abajo. Oye, ¿me firmas ahí? Ah, sí. O sea, no respetan ni... Decían, no, pues déjame, ¿no ves que estoy firmando acá? No, es difícil eso de las firmas, de que te digan, oye, me firmas, oye una foto. O el precio de la fama. Pero es difícil. La banda es la banda. Una foto que le tomaron y la sacaron, la publicaron así, con una plana completa, haciendo pipí de perfil. O sea, los paparazzi, sí, son retratando. Retratando al público conocedor y culto. Sí, eso estuvo muy grueso. Estuvo muy grueso. Estuvo grueso. Pues, con la banda, ¿no? Hay que estar ahí. Nada más que hay veces de que como que dicen, no, ahorita es que me tengo que ir, ¿no? No, pero la banda, pues es la banda. Y siempre hay que tomarse la foto, porque... ¿Qué tal que vas en el metro en Tokio y te están pidiendo autógrafos? Te acuerdas que andábamos ahí, ahí por eso compuse esa rola de Donde quiera que vayas, te vas a encontrar un chilango. Donde quiera que vayas, ahí va a haber un chilango. Y cada día que pasa, somos más y cada vez vamos a ser muchos más. Estamos conquistando el mundo. Los chilangos. Y si es que en donde quiera que vayas, ahí hay chilangos. Pero aquí en Guadalajara, donde quiera que íbamos hace algunos años, estaba Alex Lora con Oye Cantinero. Es increíble cómo sonaba aquí en Guadalajara esa canción. Increíble. Oye Cantinero, sírveme otra copa, por favor. Quiero estar borracho, yo quiero sentirme de lo peor. Quiero tomar mucho, quiero tomar mucho para olvidar. Oígame señor, yo a usted nada le puedo servir. Este manicomio no tiene servicio de bar. Y no soy cantinero, soy el loquero de este hospital. Es la más escuchada. Es un himno. No, bueno, todo me sale mal, Virgen Morena. Adeo. Es una triste canción. Adeo. Una triste canción, muy cierto. Y las piedras, Rodantes, María Sabina. No, no, pero a ver, cantándolas. Mi concierto, ¿verdad? Mi mini concierto. No, pues no, así que parece una lirita. Claro, aquí cualquier rola pues está aquí. O sea, puede ser con orquesta, puede ser con pura lirita, ¿no? Ahorita, por ejemplo, esto es a que vendrá en el próximo álbum del tri que dice El mundo está vacío sin ti. El agua llena los mares. El cielo está lleno de estrellas. Las redes sociales están llenas de chismes Y el mundo está vacío sin ti El mundo está lleno de cosas hermosas Pero nadie se detiene a mirar La gente está metida en miles de broncas Y nadie tiene tiempo para amar el gobierno Está lleno de ratas Las calles están llenas de vagos El antro está lleno de pasados Y el mundo está vacío sin ti El mundo está vacío sin ti Este mundo está vacío sin ti Pues lo que es esa y otras rolas en tu próximo concierto, ¿verdad? Ah, claro, pues estrenaremos algunas rolas ahí Nos dices otra vez porque estamos terminando El 29 de septiembre Si quieren ser felices como cuando están conectados a irreverentemente Vayan a rocanrolear con el Tri de México A el Auditorio Telmex Así, este está Qué guapo es este muchacho Lástima que haya caído en este planeta Pero Oye Ahí sí está la guitarrita que avienta lechita para los chamanos Ahí sí se alcanza a ver cómo la guitarra Mucha gente se inscribió para una guitarra que vamos a regalar Entonces, ¿cómo le hacemos para que esto atrapes uno y sea el ganador? Pues mira, yo creo que lo mejor es que esta bella Edekan que tenemos aquí Con su manita segura Escoja Una, una, agarra una Una Esa fue Ok, ¿quién es? Aquí se dan cuenta ustedes La legalidad Que todo fue fríamente calculado Todos los movimientos de estos señores están actuados A ver, licenciado Todo fue fríamente calculado María del Socorro Chavarena Te has hecho acreedora a la lira de irreverentemente Eso Muchas gracias Muchas gracias a todos Gracias a ustedes María, acá está Bueno, hay que apartarle esta Porque si no luego así se me han perdido muchas Y le van a dar la liga a otro Y recuerden, chamán Que te conoce Gracias Gracias Conectándose a irreverente Y que viva el Rocarra ¡Viva, viva! Soy fiel al compromiso Soy fiel al compromiso Siempre aprendiendo Siempre esforzándome Soy quien corre Pero no por mi vida Soy un campo de fútbol No un campo de batalla Soy la madre El padre El padre Soy dos empleos Soy el salto El disparo La abrazada que me acerca a un nuevo mundo No estoy sola Soy la habitación llena de amigos La multitud llena de emoción Soy los sueños del mundo Yo soy tú Y juntos Cambiamos el mundo Hoy México ya es una de las primeras 15 economías del mundo ¿Qué significa esto? Que de los 194 países que hay en el mundo Nosotros estamos aquí Dentro de los países más fuertes Económicamente hablando Para lograr esto Se han derribado barreras legales Comerciales Y de infraestructura Por lo que están viniendo más negocios a México Y se están creando empleos La idea es crecer aún más Para llegar todavía más lejos Mover a México Gobierno de la República Si te has encontrado en alguna situación de violencia Acude a los centros de justicia para las mujeres En ellos recibirás atención médica, psicológica y legal En un ambiente seguro y confidencial Para que puedas romper con el círculo de violencia Y hacer valer tus derechos Los centros de justicia para las mujeres Han brindado a miles de mujeres como tú La oportunidad de lograr una nueva vida Con dignidad, respeto Y sobre todo, libre de violencia Permítenos ayudarte Visita www.gov.mx Diagonal Mujeres Sin Violencia Secretaría de Gobernación Tuvieron que pasar 48 años Para que la selección mexicana de voleibol varonil Volviera a participar en unos Juegos Olímpicos La última ocasión en que los